La situación no era la mejor. La planta de agua pesada de Wehrmacht, controlada por los nazis, se encontraba en el borde de un acantilado. Oficialmente solo había una forma de entrar, un viejo puente de hierro y madera que se posaba sobre riscos y un río en la base de las montañas. Claramente, siendo esta la única entrada, era el lugar más resguardado, por lo que los agentes especiales noruegos simplemente no podían entrar por ahí. Pero, utilizando la información dada secretamente y bajo riesgo de fusilamiento por los científicos noruegos obligados por los alemanes a trabajar allí, aún había una vía de ferrocarril amortigua en funcionamiento que llegaba a la parte trasera de la planta. Al estar en el medio del invierno, no había trenes pasando por esta, y al ser secreta se suponía que nadie la conocía. Por lo que sin trenes entrando y saliendo, y gracias a su secretismo, casi no habían guardias ni medidas de seguridad en ellas. Por lo que contrató pronóstico y un violento frío, descendiendo por los barrancos a decenas de kilómetros de Wehrmacht, cruzando el río congelado, escalando la alta y empinada montaña trasera a la instalación, y usando las cerradas vías del ferrocarril, los 10 agentes noruegos especializados en sabotaje, entran exitosamente a la mayor planta de agua pesada de toda Europa, con un solo objetivo en mente, destruirla. Yo soy Rafael Perace, y esto es Operación Gunnerside, el sabotaje del programa nuclear alemán. Bajo la oscuridad de la noche y al solo ser 10 individuos, los agentes noruegos pudieron neutralizar a los únicos y desprevenidos dos guardias que protegían la entrada de las vías del tren. El equipo había memorizado completamente los planos secretos enviados por los científicos noruegos aliados, por lo que también conocían ciertas entradas de servicio que eran poco descurridas. Al pasar las rejas de seguridad, se toma la decisión de separar el equipo en dos. El primer equipo sería el de demolición. Cuatro agentes con la misión de entrar y sabotear toda la maquinaria necesaria para la producción de agua pesada, el tan necesario componente para la posible producción de bombas nucleares del programa de armas de destrucción masiva alemán. Y el segundo grupo se quedaría en el patio de la planta, cubriendo el equipo de demolición en caso de ser detectados, y causando una distracción de ser necesaria. Los cuatro agentes de demolición no la tendrían nada fácil. Las máquinas que debían ser destruidas estaban en el sótano de la planta, y al no haber servicio de trenes en esos meses, la entrada trasera al sótano estaba cerrada. Pero, con la ayuda de científicos aliados, que de nuevo estaban arriesgando no solo sus vidas, sino la de todas sus familias y amigos al colaborar con la operación Gunnersight, se dejó abierto un ducto de cables lo suficientemente grande para que los cuatro soldados pudieran arrastrarse uno por uno, lenta y apretadamente, hasta su objetivo. Por 15 minutos y cientos de metros gatearon por esos fríos e incómodos ductos, en los que podría ser descrito como la peor pesadilla de una persona claustrofóbica. Pero, eventualmente, llegaron a su objetivo. Cuando llegan a la sala de máquinas, los muy sorprendidos científicos alemanes, y los tal vez no tan sorprendidos noruegos, fueron tomados como rehenes mientras se plantaban las bombas para destruir la sala. Aún sin alertar a la seguridad nazi, al finalizar la preparación de los explosivos, los científicos son liberados, y luego las bombas fueron detonadas. Incluso luego de la gran explosión y de que el fuego causado por esta terminara el trabajo que algunas bombas no pudieron completar en cuanto a la destrucción de las máquinas se refería, gracias a las gruesas capas de concreto sobre el sótano de la instalación que fueron construidas para protegerla en caso de bombardeos aéreos, el ruido de estas ni siquiera pudo ser escuchado en la superficie, por lo que aún no se había dado la alerta de intrusos en la planta, lo que les daría el tiempo necesario para volver a meterse a los ductos de cables y tal vez salir sin aún ser detectados. Y dicho y hecho, los científicos noruegos de la planta hicieron todo en su poder sin verse muy sospechosos para evitar que sus contrapartes alemanas alertaran a la seguridad del lugar, dándoles muy valiosos minutos al equipo de demolición de salir de los ductos y reencontrarse con el resto de agentes en el patio. Cuando los 10 noruegos volvieron a juntarse, el plan de salida sería el mismo que el de entrada. Usando los rieles del tren, vuelven a bajar la montaña hasta el río congelado, pero en lo que hacen esto, una fuerte sirena comienza a sonar desde la planta y a hacer eco en todo el valle. El fuego había alertado a los nazis y los científicos alemanes delataron a los agentes del equipo de demolición. Rápidamente, los cientos de militares enemigos protegiendo la planta se dispusieron a buscar a los solo 10 noruegos que trataban de escapar. A la misión técnicamente ya haber sido completada, en caso de ser capturados, dichos agentes debían o quitarse su propia vida o morir luchando para evitar revelar los nombres de sus cómplices dentro de la planta y del resto de información vital para la resistencia que ellos poseían. Sabiendo esto, de todas formas, ninguno de estos soldados noruegos estaba dispuesto a rendirse, por lo que el plan de huida sigue siendo ejecutado. Al nunca imaginarse que descender desde la montaña opuesta a la planta, cruzar el río congelado y volver a subir los altos barrancos del monte en donde se posaba dicha instalación era una opción viable de ataque, los alemanes no instalaron luces de búsqueda lo suficientemente fuertes o abajo como para iluminar el río o el otro lado de la montaña, por lo que incluso siendo superados en más de 10 a 1, los agentes de la operación Gunnerside, luego de cumplir exitosamente y sin ninguna baja ni daño colateral con su misión, desaparecen bajo la oscuridad de la noche, sabiendo que gracias a ellos no solo estaban un paso más cerca de liberar su país natal de las manos del enemigo, sino que podrían incluso haber dado un golpe crucial para evitar que Hitler tuviera en su arsenal armas capaces de borrar ciudades de la faz de la tierra en cuestión de segundos. Incluso con la planta en ruinas y lejos de ser capturados, no había forma segura de volver a Gran Bretaña, por lo que al ser más fácil escapar y mezclarse con los locales, el equipo entero se saluda por última vez y cada quien sigue su camino. El mantenerse unidos hubiera sido muy peligroso, ya que incluso al deshacerse de su equipamiento militar táctico, 10 hombres en medio de las montañas hubiese sido sospechoso, y en lo que al tanto el gobierno noruego en exilio como a los aliados en general les concierne, estos 10 noruegos ya habían cumplido con su deber, como nadie más lo había hecho. Por lo que la orden en caso de una misión exitosa, era la de total libertad para hacer lo que quisieran para los sobrevivientes. Del equipo entero, varios decidieron esconderse en cabañas y casas seguras, alejadas de los centros urbanos. Otros se arriesgaron a volver a sus pueblos y convencer a las autoridades alemanas locales de que habrían desertado de las flotas mercantes noruegas aliadas para volver con sus familias, cosa que pasaba bastante. Algunos otros volvieron a conectarse con los rebeldes locales para seguir ayudando desde casa, y un par de ellos incluso logró cruzar la frontera a Suecia, país neutral en la guerra, aunque comprometido económicamente a solo ayudar a Alemania, que va a recalcar, pero bueno, y lograron regresar al Reino Unido para seguir ayudando a los aliados. Pero independientemente de si continuaron luchando o solo volvieron a casa, una vez más no se les podía pedir más nada a estos grandes héroes. Pero, aunque la misión fue un total éxito, la maquinaria de guerra alemana y su brazo científico seguían funcionando. La planta fue destruida, es verdad, y totalmente inutilizada. Pero en cuestión de semanas se reportó que los nazis la estaban reconstruyendo. Impactados y desesperados, el gobierno británico mandó un escuadrón de bombarderos para volver a atacar la planta. Y aunque menos de la mitad de los aviones volvieron, dicho daño a la fachada superficial, más el ya cometido por la operación Gunnerside desde dentro, hizo que los alemanes decidieran cerrar la planta por completo y trasladar sus operaciones a sus propias tierras. Más que la planta, lo más importante era mover el agua pesada ya almacenada y producida que no fue destruida en los ataques, que seguía siendo bastante. Esto debía hacerse de manera segura desde Noruega hasta Alemania. El agua pesada no podía ser transportada por avión, sino solo por mar. Y las fuerzas rebeldes noruegas lograron enterarse, gracias a sus colaboradores en las oficinas alemanas, de la fecha y la hora en donde dicho transporte iba a ser llevado a cabo. Y fue así como el 20 de febrero de 1944, varios meses antes de la retoma aliada de Normandía, el ferry alemán que transportaba secretamente el agua pesada, fue hundido por los noruegos sin ayuda del resto de los aliados. Como ya mencionamos antes, a los pocos meses de todo esto, la liberación aliada de la Francia ocupada por Alemania comienza. A su vez, los soviéticos ya tenían varios meses también avanzando rápidamente por el este, por lo que todos los recursos de Alemania fueron destinados al frente de batalla, dejando parcialmente abandonados a muchos proyectos como lo era el mismo programa nuclear alemán. Cuando la guerra acaba en Europa y los estadounidenses y británicos toman la región germana de Bavaria, se descubre una segunda planta de agua pesada, la única fuera de Noruega bajo control nazi. En ella, los científicos estadounidenses determinaron que se había producido casi la suficiente agua pesada para producir una bomba nuclear. Tal vez no tan fuerte como aquellas en Hiroshima o Nagasaki, pero sí lo suficientemente fuerte como para ser lanzada sobre Londres, diezmar la ciudad y poner en jaque a los aliados. Expertos en el tema e historiadores concuerdan que el éxito rotundo de la operación Gunnersight fue la principal razón por la que los alemanes no produjeron dicha arma tan poderosa antes de su rendición en mayo del 45, ya que el solo sabotear la planta y todos los dominos que fueron cayendo gracias a esto no solo retrasó al programa nuclear alemán de gran manera por el cese de producción de agua pesada y la relocalización de sus instalaciones, ya que la planta en Bavaria se fundó solamente después del cierre de la Noruega, sino que también significó la pérdida de grandes recursos y el fracaso temporal de dicho proyecto en un momento en que los alemanes tenían demasiados problemas que afrontar, por lo que, una vez más, me siento obligado a reconocer y agradecer a todos los involucrados en estas misiones, tanto noruegos como aliados, tanto militares como civiles, todos ayudando encubierto, y a todos a ellos les debemos muchísimo. Y bueno, mis amigas y amigos, esta es la historia de la operación Gunnerside, el sabotaje al programa nuclear alemán. Como ya dijimos antes, sin duda fue gracias a esta misión que los alemanes no obtuvieron un arma con el potencial de darle un giro de total de 180 grados al conflicto, lo que también me hace preguntarme lo siguiente, ¿y si la misión hubiese fracasado? ¿y si los alemanes conseguían armas nucleares antes que los aliados? Un tema sumamente interesante, ¿verdad? Y depende netamente de ustedes si lo haremos o no. Por lo que denle like, compartan este video, y comentan en la parte de abajo la palabra sabotaje, todo en mayúsculas, ya que si este video recibe el suficiente apoyo en modo de visitas, con todo el gusto del mundo haré una nueva serie analizando cómo hubiera sido diferente la guerra en caso de que los alemanes produjeran armas nucleares. Pero por ahora, ¿qué te pareció esta historia? Coméntalo también en la parte de abajo. Como ya saben, la situación en YouTube no es la mejor, cada vez estamos siendo menos recomendados como canal, y la verdad es que nos está hiriendo bastante, tanto en lo económico, como nuestro propio crecimiento en la plataforma. Por lo que no hay un momento más importante como este para suscribirse a Patreon, una plataforma donde por el dinero que desees, desde un dólar en adelante nos ayudarás a que sigamos produciendo todo el contenido que querramos, incluso sin tener que estar dependiendo de si YouTube nos monetiza o no. Así que de verdad quiero agradecer a todos nuestros Patreons por siempre ayudarnos tanto, y en parte por ser una de las razones por las cuales este canal sigue produciendo contenido. De todas formas, también quiero agradecerles a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse, y les pido que compartan tanto el canal como este mismo trabajo con toda la gente que puedan para que sigamos siendo sugeridos y una vez más seguir produciendo contenido. Así que de nuevo, gracias a todos. Sin nada más cargar, Yo fui Rafael Peraza para El Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.